Clio y Kukin, ¿qué? No. Más como Krapi y Popin. Dios mío, este programa apesta. Este programa trata sobre los personajes llamados Clio, Kukin, Maripi, Tete, Pelusin y Colitas, y les gusta emprender aventuras de fracaso. Clio es estúpida. Apuesto a que si le preguntas cuánto es 9 más 10, él diría que es 21. Kukin es un bebé indefenso. Maripi es una mierda en el ballet, Colitas es extremadamente molesto, Pelusin es un idiota. En Tete is apesta en el arte. La animación es una mierda, las historias son aburridas, la música es aburrida, las canciones son pedazos de basura. El tema musical es basura. Los actores de doblaje no son profesionales y los personajes son unos idiotas. También les gusta tener relaciones sexuales por la noche, fumar cápsulas, comer caca para la cena, beber su propio pis cuando tienen sed, ir a la escuela desnudos cuando es hora de que comience la escuela, usar pañales como ropa interior y masturbarse cuando tienen sed. Estás aburrido. Ah, y sin mencionar que Televisa y Anima Kitchen, ¿qué diablos está mal contigo? Deberías estar avergonzado de ti mismo por hacer esta abominación. De todos modos, espero que este programa se cancele para siempre. No sé a quién le gusta este programa, así que lo dejaré. ¿Quién odia este espectáculo? Iván Animator. Hizo una perorata sobre este programa. Así que olvídate de Cleo y Kukin. Y olvídate de Fistronaut. El hecho de que Sandy Chicks tenga su propia película derivada es 100.000 veces mejor que Cleo y Kukin. Fin de la perorata.